Ya es muy linda, están pavimentadas y planchadas, trabajaron pavimentadas y planchadas. Todos los años tienen, ¿cuántos años? Todos, en este mismo tiempo, hacen lo mismo. El mal estado de la vida en Pérez de León molesta a los vecinos ya que afirman que prácticamente no pueden transitar. Algunos tienen hasta que colocarse bolsas en los pies para hacerlo. Los carros se llenan de tierra y las viviendas a la orilla de la calle tienen barro. El malestar es al que los vecinos cuestionaron el material que utilizó la municipalidad en ese sector. Una situación tremenda porque la verdad no podemos ni venir ni al super porque no podemos combatir ese barrial. Les da asco cómo está eso y a ver qué hacen con nosotros porque los vamos a fundir en barro. Nos parece que es una injusticia esto que hace la municipalidad porque se supone que le iban a echar material y lo que echaron fue un material muy contaminado, con mucha tierra, mucho barro y ustedes pueden ver cómo está el camino. Nosotros queremos que por lo menos que cuando echaron el material, que hubiera sido un material un poquito mejor, que no quede este barrial que se vuelve imposible para las personas que tienen que salir todos los días a coger el bus. Me ha pasado que no he salido en estos días por no pasar por ese barrial. No se puede. Mi esposa tiene carro y ya no haya ni cómo entrar también porque entra a la casa y deja el barrial por todo. Y estamos pensando en el verano porque esto es ahorita. En el verano vamos a tragar polvo común. Personas con discapacidad como Hanna Godínez no pueden desplazarse por el estado de la vía. Bueno, es imposible, imposible salir. Como por ejemplo, trasladarme al supermercado o a la pulpería, yo no puedo salir. Entonces es muy complicado. En época de invierno, bueno, ahora trataron de arreglarlo y fue peor porque lo que hicieron fue hacer un barrial. Esto es en época de invierno. En época de verano, este otro problema es con el polvo. Los habitantes afirman que están cansados de esta situación y que la misma Asociación de Desarrollo de San Francisco de Asís tiene responsabilidad. Muy conmovida con esto que pasó, que supuestamente era material lo que iban a echar. Hicieron algo que... Yo vivo casi al frente de la pulvería y no se puede ni cruzar del mero barrial. ¿Y cada vez que llueve se pone peor? Sí. Al menos, digamos, desde que echaron eso, yo soy una que yo no he salido de mi casa hasta ahorita porque nos reunimos a ver qué se hacía. Para mí esto es algo realmente decepcionante. Esta calle lo que tenía era piedra. Habían huecos, la municipalidad vino y raspó. Cuando raspó los huecos se quitaron, pero quedó la piedra que se había comprado hace año y medio, dos años, de muy buena calidad. Se compró a la Junta 700 mil colones en este material y la municipalidad no avisó que ella traerá esta cochinada material del Tajo del Jardín. De una vez señaló a don Daniel del Tajo del Jardín, señaló a doña Vera. Eso es una falta de consideración. Donde aquí hay señores mayores que no pueden salir, digamos, por la calle porque pueden caer. Esas son personas que ya no pueden caminar bien. Son personas que no tienen una acera digna por dónde pasar porque la asociación tampoco ha limpiado las aceras. No ha quitado piedra, no ha limpiado charrales, no ha limpiado bien los caminos para que los señores mayores puedan caminar por la acera. Al respecto, en la municipalidad explican que el material que se echó en esa vía es de calidad y que el camino se deterioró y fue por las fuertes lluvias en los últimos días. Pero una vez que haga sol quedará en muy buenas condiciones. El material que se está utilizando ahí es el que siempre en todas las comunidades se ha utilizado. Incluso en cualquier distrito donde estemos, los vecinos, las asociaciones de desarrollo siempre piden el material que se está utilizando en este lugar. Por las condiciones climatológicas eso hizo que el material se humedeciera mucho más de lo que generalmente se encuentra. Y por estar tan húmedo, por estar lloviendo, por tratarse de un camino que se encuentra en lastre, se produjo los problemas de entrapamiento de la superficie de ruedo. El administrador de la unidad de conservación vial de la municipalidad Rochacón pide paciencia a los vecinos y afirma que pronto tendrán la calle mejor. Esto no quiere decir que el camino vaya a estar así, en lo que cambien las condiciones climatológicas, que gracias a Dios ya hoy se ve que está cambiando el clima. El problema se va a solucionar como se ha solucionado en otras comunidades. Esto nos ha pasado ya anteriormente, la comunidad tiene que tenernos la paciencia en ese sentido. En SNS subnoticias también quisimos conocer la posición de la asociación. Sin embargo, su presidente dijo que tras un acuerdo de la Junta Directiva, se tomó la decisión de no hablar del tema.